Nosotros en ese sentido hacemos un análisis, un pequeño análisis de la situación actual económica del país, que es de total incertidumbre. Hace pocos días hubo una subida de precios de los combustibles, eso hace que la inflación crezca, que sea mayor, más allá de los parámetros que se pone el gobierno, y eso también hace perder el poder de compra de los trabajadores, tanto públicos como privados. También reclamamos que desde el Poder Ejecutivo no están dadas las pautas para los públicos, si bien ya se dieron para los privados, que son totalmente insuficientes, y compartimos esos reclamos, queremos que esas pautas aumenten y a su vez sean mayores para los públicos. Nosotros estamos reclamando un salario de media calasta básica para el maestro de primer grado. ¿Un salario de qué importe? Más o menos unos 30.000 pesos. Actualmente estamos en unos 17.000 pesos líquidos y 22.000 pesos nominales. Obviamente que nos queda un trecho bastante largo. Evidentemente, en el 2005, cuando partimos con los salarios muy bajos y las negociaciones hicieron aumentar esos salarios, pero todavía sigue siendo insuficiente.